hola que tal equipo un nuevo vídeo para nuestro canal en esta oportunidad vamos a hablar de una placa lógica exo y también vamos a dar unos detalles importantes de cómo reconocer algunos de los componentes un tips sumamente fácil sencillo y vamos al grano y sobre todo vamos a estar dándole alguna lección muy práctica y sencilla para el reconocimiento de los componentes en la placa lógica sabiendo que en el curso en la academia real se recarga está muy muy detallado y mejor explicado con muchísimos más detalles prácticos y teóricos así que vamos a empezar empecemos adelante muy bien una de las cosas que tienen que tener en cuenta mi gente para empezar a reconocer los componentes en la placa lógica es algo muy básico pero este vídeo va a ser al grano básico sencillo y lo van a poder entender y obviamente van a poder profundizar este tema en la academia realizar cargas puntocom para que ustedes puedan hacer nuestros cursos online en el momento cuando ustedes quieran y desde donde ustedes quieran ok porque los cursos son pregrabados muy bien entonces vamos a hacer algo muy sencillo tenemos la r la c la l la ic la q la f este indicador y este indicador ok son dos indicadores la r que significa resistencia la c que significa condensador la l que significa bobina ok la q que significa transistor la transistor no esté ok esto no es es q fusible tenemos entonces la letra f hay algo que quiero que sepan que en una placa lógica tenemos dos tipos de nomenclatura ok la primera es la que está encima del componente ok la que está encima del componente y la segunda es la que está debajo del componente ok imaginemos que esta es la placa lógica entonces hb es el número de parte que quiere decir hb vamos a buscar en una tabla de especificaciones que hb quizás nos va a decir un ejemplo 20 volts 0,5 amper ok si aquí fuera h y quizás nos va a decir 10 volt 0,1 amper ok gente entonces eso es lo que significa la letra sobre el componente nos va a decir el número de parte que es el componente en sí mismo y el número que está en la placa lógica y nos va a decir quién es ese componente si es una resistencia un condensador una bobina un transistor un fusible o nos va a indicar cuál ok entonces en este caso f que es f es fusible 301 que es entonces el numerito que está al lado de la f o de la letra básicamente es la posición o número de piezas en la placa esto quiere decir esquemáticos en las placas lógicas de impresoras no hay esquemáticos pero qué es lo que básicamente nos está diciendo nos dice es que el fusible 301 ok cuál va a hacer una función específica y las medidas estas dos cosas no lo va a decir el esquemático ok mi gente eso tenganlo muy en cuenta eso es lo que nos va a decir el 301 porque porque puede haber un fusible 302 un fusible 303 y así sucesivamente y un fusible 300 ok pero básicamente eso es lo que nos va a decir en las impresoras que es lo que comúnmente hemos conseguido el f1 hay por favor dame un f1 no señores eso está mal dicho básicamente un fusible fusible s md este es el término técnico ok para que para impresoras pero f1 el 1 básicamente es el fusible número 1 en la placa puede haber 2 3 4 5 6 fusibles 5 6 ok ahora viendo esta parte que es sumamente rápido vamos a ir entonces a la placa ok ya estamos aquí en la placa y vamos a ver las letras como yo les he comentado una es la letra que está encima del componente y otra es la letra que está sobre la placa lógica ok vamos a ver un ejemplo de esto aquí tenemos que tenemos aquí vamos a enfocar aquí tenemos la letra f1 no lo podemos ver muy bien pero ya lo vamos a ampliar f1 que significa la f posible que significa uno pues es el número de fusibles presente en la placa aquí no tenemos ningún tipo de fusible pero básicamente si nosotros conseguimos un fusible vamos a tener ahí arriba la letra efe la letra acá distintos tipos de letra ok que nos va a decir que allí es un fusible y obviamente que es lo que nos va a decir la letra encima del componente básicamente nos va a decir es la medida de el componente en sí mismo ok entonces vamos a retirar este fusible para acá y no hemos aprendido que la f significa fusible ok entonces para reconocer los demás componentes en la placa obviamente nosotros sabemos que esto es un condensador esto también y esto es la memoria de pronto de la placa y aquí tenemos entonces un integrado pero cómo sé yo que este señor es un condensador básicamente porque dice c117 lo ven c117 y por qué porque no hay más nada alrededor de él observen aquí tenemos otro otro condensador que está aquí pequeñito porque sé que un condensador ok aquí va un condensador soldado esta l4 no está diciendo que esto es una bobina l4 aquí este condensador el 151 aquí va un condensador porque no hay un condensador soldado allí porque esta placa para este modelo de impresora no necesita ese condensador entonces qué significa cn aquí está básicamente significa conector cn1 conector 1 porque porque si nosotros vamos aquí cn4 ves cn4 esto es un conector entonces esto es para que ustedes los vayan reconociendo ahora tenemos otra variante a bueno enfianza que cn11 que es cn conector número 11 aquí está el conector número 11 aquí hay otra variante se recuerdan que les comenté del indicador este que está aquí donde está aquí está se recuerdan que les comenté de este indicador de esta flechita y de esta flechita vamos a ver dónde está presente esta flechita este indicador que está aquí me está indicando como estos dos condensadores están sumamente pegaditos lo ven como estos condensadores están sumamente pegaditos entonces qué es lo que vamos a hacer básicamente los ingenieros dijeron bueno vamos a colocar aquí arriba en un cuadrito pero vamos a indicar con una flechita hacia abajo que este condensador cuál es el c147 y el de abajo es el c148 se sabe c por condensador y el número es el número de condensadores allí presente ok básicamente muy fácil ok pero porque aquí se c137 corresponde a este que va aquí soldado pero como les dije aquí no hay nada soldado ok entonces y sé qué significa significa circuito integrado número 7 todo esto es un circuito integrado aquí vemos presente otra vez la nomenclatura la el indicador la rayita vamos a decirlo así esta rayita me está indicando que es r 521 muy bien ahora qué significa la letra de la letra de diodo de diodo 550 entonces esto es un diodo 550 ok aquí también está aquí una resistencia cuál es la r12 aquí va otra resistencia muy pequeñita cuál es la r9 pero no hay resistencia allí entonces usted dirá Wilson pero mira aquí tengo tres nomenclaturas están sumamente pegadas arriba de esto esto que es entonces una resistencia un inc control o un circuito integrado o una bobina madre mía mi gente también tenemos que usar un poco de sentido común no si aquí dice y c5 quiere decir que este señor es un inc este señor no es una resistencia jamás en la vida porque aquí tenemos pues la nomenclatura de un integrado de unice ok entonces como reconocemos que esto es aquí unice pues aquí tenemos elice y él que significa lo aprendimos en la hojita bobina esta bobina que está aquí y esta es una bobina común y corriente pero esta es otra bobina sí señores esta es una bobina pero ese m de las dos cumplen la misma función sólo que están diseñadas de distinta manera wilson qué significa esto que está aquí como vacío pues aquí va un condensador aquí está c21 condensador para este lado nos está indicando en la placa lógica este dibujito y este dibujito también es un condensador pero está indicándonos este dibujito esta franja amarilla no está indicando que para ese lado va el color negativo así como lo estamos viendo acá porque todos los demás es el color positivo de manera oye cómo es que voy a soldar el condensador no me gente para acá la franja esta franja que ustedes ven acá la tienen que colocar aquí ok ahora vamos a voltearlo y vamos a conseguir más componentes que hay aquí está que es esto y se muy bien aquí entonces que es esto que está aquí vamos a voltearlo para que lo puedan ver que es esto que está aquí wilson de verdad que no sé bueno compadre aquí dice r 79 y fíjate que aquí está el indicador diciéndonos que esta chiquitica es la c89 que significa la c pues condensador correcto ahora tenemos los grandes transistores aquí está ok el transitor b q e wilson qué significa b q e bueno básicamente base colector emisor si esta es la base y este es el emisor por lógica este es el colector de manera que los ingenieros dijeron bueno vamos a reemplazar la letra c por la letra q que es la letra q mi gente ya lo vimos en la hojita transistor este es el q número 6 y el q número 5 por eso es que no vamos a encontrar la letra c en ningún lado porque está reemplazada ya es por lógica como les digo sentido común si esta es la base si este es el emisor entonces la del centro es el colector de manera que que la letra q es el número la letra q es el transistor y el número 6 es el número de placas presentes en la impresora o en la placa lógica de manera que aquí tenemos muchísimos más componentes chiquiticos aquí también se 42 que significase condensador se 42 46 48 c 55 todo esto son condensadores y fíjate que aquí está una resistencia sumamente pequeñita aquí está y nos está dando el indicador que este es una r 45 ok aquí está muy bien aquí está otra vez el indicador diciéndome que esta es la e la r 107 este enlace 140 pero este indicador nos dice que el c 141 es este señor que está aquí en el centro aquí está c 119 c 121 c 125 entonces qué rayos es esto bueno que está y c número 2 este es y y c que es y c circuito integrado que significa l bobina pero aquí dice l pero no hay nada bueno ya saben que allí es porque no para este modelo de impresora no necesitamos esa bobina porque no está el circuito fíjate aquí está él es el ic 100 el ic 2 pero aquí está el ic 12 el ic 12 va soldado aquí para este modelo de impresora no necesitamos ese ese ic fíjense cómo está aquí ves aquí va el ic y c número 11 pero para este modelo de impresora no necesitamos el ic y aquí está por último un modelo espectacular del indicador como sello cuál de los dos en la resistencia o el condensador pues aquí abajo por lógica es el 617 y arriba el indicador me está diciendo que el de arriba es la resistencia 597 ahora bien usted dirá para todos los modelos de impresora funciona esto sí correcto esta impresora que ustedes ven aquí es para los modelos nuevos exxon de 4 dígitos el 41 50 el 31 10 el 31 50 ok mi gente y no voy a repetir todo lo que yo he dicho sólo que aquí están en letras blancas y más pegadito ven entonces sólo que me voy a ir directo al grano porque muchos de ustedes me están diciendo profe no sé dónde está el fusible de la placa lógica no lo trae señores porque no saben leer un componente en la placa lógica madre mía ok entonces z de qué significa diodo zener todo esto lo está lo estamos especificando muchísimo más en la academia real se recarga y aquí está f 301 mi gente y dónde está el indicador aquí está bien chiquitico y este es el fusible ok pero por qué profe dice aquí zeta de porque el indicador me está diciendo por aquí que el diodo es este que está aquí y el fusible es este que está aquí fusible hb h de ola y ve de vuelo f 301 que hay mi gente entonces también tenemos integrados tenemos bobinas fíjense que aquí está como que más especificado ok fíjense aquí está l 301 la bobina el condensador ve entonces aquí tenemos todo más especificado y como si fuera más ordenado aquí lo ve incluso hasta una flecha te coloca ok entonces si lo podemos voltear vamos a encontrar el procesador la memoria y también los transistores ok que los transistores también que lo que vamos a conseguir la letra q emisor colector y base aquí también han reemplazado la letra q emisor colector y base ok entonces ahí está muy bien recuerden una es la letra que está arriba de la de la resistencia o del componente y otra la letra que está abajo de la placa lo que nos está diciendo arriba es que qué tipo de resistencia es y que cuál es su valor y lo que nos está diciendo que básicamente esa es la resistencia número 334 está cero que está aquí ustedes dirán eso es un fusible un puente no señores es una resistencia 344 así que bueno espero que les haya gustado este vídeo de cómo reconocer los componentes en una placa lógica todos siguen siendo lo mismo aquí está conector 301 todo esto es conector ok y hay un hay un indicador que se me olvidó comentarles que es el de la flechita ok es donde está el de la flechita aquí está la flechita vez aquí está esta flechita recontra chiquitica esta flechita que parece un triángulo que nos está diciendo que por aquí empieza el pin 1 que es el mismo indicador de relieve que tiene nos dice control o los integrados que este circulito ahí no está porque hay le provocó ponerlos allí no sino que básicamente ese circuito número 1 nos está indicando aquí está un 1 vez nos está indicando cuál es el primer componente o el primer pin aquí esta vez aquí está el orificio y nos está diciendo que ese es el pin número 1 del ic control así que bueno mi gente espero que le haya gustado este vídeo denle un buen me gusta y suscríbanse y abajo dejen sus comentarios y sus dudas para seguir haciendo vídeos de cómo son estos y ahora en el siguiente vídeo quiero mostrarles cómo desoldar esta memoria epron que está aquí y copiarla para nuestros archivos así que pásenla bien hasta una próxima oportunidad feliz día feliz noche feliz madrugada feliz tarde desde donde nos estén viendo chau chau y bienvenidos a realza recargas y y y y y y Gracias por ver el video.